Música Buenos días, hoy empezamos nuestras exposiciones en el grado de 1-1. Vamos a empezar con la compañera Crystal Vallejo, que ella nos va a contar sobre qué animal. La piraña. La piraña. Cuéntanos, Crystal. La piraña es un animal, la piraña es un animal, es un animal muy peligroso, y es cariño. ¿Dónde vive? Y vive en aguas con muy pocos movimientos, es agua dulce, y se puede llegar a comer un pez entero en un solo minuto. ¿Y cómo son sus dientes? Muéstranos. Son muchilosos. ¿Y cómo nace? Por huevos. ¿Y cuéntanos cómo tiene el cuerpo? ¿Tiene el cuerpo? ¿Cubierto de qué? De escamas. De escamas. O sea que es un animal muy... Peligroso. Peligroso. Muy bien. Un aplauso. Vamos a la mano. Este es un cocodrilo. ¿Un cocodrilo? Un cocodrilo. Cuéntanos, Isabel, ¿cómo nace el cocodrilo? Por huevos. Por huevos. ¿Cómo tiene su cuerpo? Largo. Largo. ¿Qué más? Sí. La cola es para defenderse, para nadar, para que no lo casen, para que usan la piel para hacer bolsos, zapatos y correas. Muy bien. ¿Y dónde vive ese animal? Cuéntanos. En ríos y lagos. ¿Y él es peligroso? Sí. ¿Qué come? Comer peces. O sea que es un animal. Un animal. Muy bien, Isabel. ¿Quién te ayudó a hacer ese cocodrilo tan lindo? Una. La mamá. ¡Un aplauso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.